bueno pues así vemos cómo funciona lo que es este mini drone sencillamente con tan solo apretar este botón de aquí y rápidamente sube y la verdad es que hace un bobo yo el dedito estoy aquí dentro de casa y por lo tanto no lo quiero subir demasiado porque no creo que haya ninguna desgracia pero bueno la verdad es que funciona genial